Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de PostMX? Oigan, seguimos hablando de Japón. Nos vinimos a visitar la casa de una persona muy especial, súper fan de Japón. Estamos tocando. ¿No morren mis perros? No, no, no. Él es Rodrigo Mencos. Hola, Rodrigo. Mucho gusto. Listo para enseñarnos. Nos vamos a meter hasta la cocina. Está bien. Gracias, Adela. Gracias, vamos. Vamos para adentro, Rodrigo. Te digo, ya hemos ido ya un par de veces a Japón. Yo, mi esposa, la verdad, ha ido como tres veces. Entonces, hemos ido ahí. Aquí abajo, pues, están los adornos, ¿no? Las cosas yañas las tengo escondidas ahí arriba. Estas tres máscaras, las tres salieron en tres diferentes viajes a Japón. Un Oni, que es como un demonio japonés. Es un viejito. Ese viejito lo utilizan en muchos como festivales. Y un Tengu, que es también una de las criaturas de la mitología japonesa. Mi esposa también ama los mapas de todo lo que hay en el mundo. Entonces, este es como el sistema así de metro de Tokio y las calles y todo. Este es un, se llaman Omamori. Entonces, es un amuleto para buena fortuna en ciertas cosas. Este es más que nada para el embarazo. Mi esposa, cuando fuimos, cuando lo compramos estaba embarazada. Entonces, un botecito de sake, que es licor, licor japonés, con sus vasitos. Prometo no romperlo. Es como de cerámica. También trabajan en material como cerámica. Sí, sí. Se ve como el caballito. Son caballitos. Caballito acá en México. Y esta es la licorera. Ajá. Yo sé que estás sufriendo ahorita que lo tengo en mis manos. Te prometo que no lo voy a romper. De hecho, mi esposa y yo nos conocimos en clase de japonés. Ya. ¿Sabes hablar japonés, entonces? Sukoshi. ¿Qué fue lo que me dijiste? Sukoshi, que es como... A ver, dinos. Esta es mi casa y esta es mi colección de artículos japoneses. Ok, pues, sería como yo-koso, que es bienvenidos. Ok. Uchi, uchi desu. Que es como, watashi no uchi desu. Que es como, esta es mi casa. Kore wa watashi no daisetsu na mono desu. Es como, estas son mis cosas importantes. Te puse a sufrir. Sí, un poquito más. No, ya, me toca examen mañana de japonés. Ah, entonces, sería de práctica, ¿no? No, por acá está la oficina. Acá está, así, la colección de figuras, mangas, libros de arte, videojuegos, películas. Aparte, tengo un podcast. Llevamos ya casi 15 años haciendo el podcast. Empezamos en radio y todo. Se llama Japón para Llevar. Lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Pod. Estos dos amigos, Nacho y Julio, y Ani. Ahora sí, muéstranos qué nos quieres presumir. Para los que estén aprendiendo japonés por ahí afuera también. Este manga, que se llama Yotsubato, se trata de una niña chiquita, o sea, de menos de 10 años, que está aprendiendo sobre Japón y sobre la vida de las personas. Un manga, o sea, es básicamente un cómic japonés. Es una historieta. Normalmente son en blanco y negro. Las más importantes que hay en Japón se llaman la Weekly Shonen Jump. Sacan semana, semana, algunas, algunas a mes o así. Los mangakas, como se le llaman los autores, publican cada capítulo, digamos, de sus mangas. Y ya después los publican en serializados, así como estos, o sea, ya en compendios. Todos estos de acá arriba están traducidos. Estos están en inglés. Ah, ok. De hecho, ellos respetan algo curioso, este, no sé si notaste o lo sentiste raro cuando lo traigas en la mano, pero este, la portada está aquí, se leen de derecha a izquierda, en vez de de izquierda a derecha, como leeríamos un libro nosotros. Cierto. Ellos lo leen al revés. O sea, este lo abres tú así. Ajá. Lo ves para acá. Y este no. Y ese no. Y ese es al revés. ¿Qué series se han hecho populares aquí? Aquí, digo, tienes obviamente Dragon Ball. ¿Dragon Ball es de Japón? Ajá, Dragon Ball, Camiones del Zodíaco, el más Ingel Z, Sailor Moon. Ahorita que está toda la cuestión de los Juegos Olímpicos, está Akira. Este es como medio post-apocalíptica. Sucedió algo en los ochentas que tronó, este, prácticamente lo que sospechaban como una bomba nuclear, pero resulta que era un niño con poderes psíquicos y cosas así. Se sitúa en el 2020, en Japón, en Tokio, en las Olimpiadas. Y están carteles por todos lados, como ahorita con la pandemia, de que cancelen las Olimpiadas, bueno, la película. O sea, se volvió en realidad de cierta manera. De cierta manera. Entonces, en la inauguración de las Olimpiadas, iban a tener cuestiones de Akira, de cosa, con mucho más anime, muchas más cosas, pues ñoña. Ajá. Más cosas de Atacus. Y a final de cuentas, pues no sucedió. ¿Qué más? Bueno, pues las figuras, obviamente, o sea, están de Dragon Ball, de Mega Man, que también es videojuego japonés. Me voy a desaparecer de cuadro un poquito porque lo tengo que hacer para acá. Pero el santo grial de figuras que tengo yo ahorita es esta. Que es de Ranma y medio. Esta Akane es rarísima de encontrar. Las venden en diferentes establecimientos. Hay tiendas. ¿Aquí en Monterrey? Sí, este juego, que son los Final Fantasy, este está firmado por el compositor Nobuo Uematsu. Vinieron aquí a Monterrey a un concierto en una convención y pues vino con su banda, que se llaman Los Airs Mount Papas. ¿Cómo no voy a pedirle que me firme uno de los? Una antología. Esta es una antología. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué te gusta Japón? Honestamente del anime, de las caricaturas japonesas. Yo, mira, el primer anime que vi fue Caballeros del Zodíaco. Ok. Este, a los ocho años. No es una serie muy para niños porque el primer capítulo le mochan la oreja a uno de los personajes y así sale sangre. Y a esa edad ya noté yo como que hay algo diferente. Mi papá, pues, pasó cuando lo estaba viendo y me dijo, esa es japonesa. Y yo, ¿qué? Y ella me dijo, no, pues en Japón, no sé qué. Y de ahí como que empecé yo a buscar más sobre la cultura japonesa. Mis papás en su luna de miel y todo también llegaron a visitar Japón. Estaba en tu destino Japón, ¿no? Prácticamente. Porque tus papás fueron allá de su luna de miel. Sí. Y luego aparte encuentras a tu primera novia y luego esposa, que también era, ella también era aficionada. Sí, México también está muy padre. Todos nuestros antepasados indígenas y todo es súper bonito, es muy colorido, preciosísima. Incluso la mitología que tienen los pueblos indígenas es increíble. Y Japón también. O sea, es como que uno no elimina al otro. Que si vuelcas a ver al otro lado del mundo, por una cultura que además, pues, gusta mucho, ¿no? O sea, tiene mucho, sobre todo el anime, pues, te planteaba mucho estas cosas de perseverancia, de honor, de disciplina. O sea, los cubrebocas y todo. Allá es, estás enfermo y te pones un cubrebocas por respeto a la demás gente. Este es un monstruo, prácticamente un kaijo, si vieron este Pacific Rim. Este es un ángel de una serie que se llama Evangelion. Es el primer enemigo que sale en esta serie. Nos encantó conocer todo lo que tienes. Cultura japonesa es súper interesante, súper importante. Ha ido todo un poco. Ya no me van a sacar de aquí porque me van a quedar a ver películas como Buen Stoker. Nos vemos en la siguiente.